El Bosque del Bosque Germinal Soy Juan Ayala, director de Protobeca y director del Festival del Bosque Germinal. Es un festival nuevo con una propuesta de generar una oferta integrada por distintas disciplinas artísticas como es la música, el arte visual y el cine. La productora básicamente se aboca a desarrollar contenidos originales en estas disciplinas. Es un evento de cinco días. Decidimos que el tema del bosque como espacio natural y espacio metafórico era una temática pertinente. Me parece que distingue la propuesta que estamos haciendo en este lugar privilegiado, la Casa del Lago. Enclavado en el corazón de la Ciudad de México, en el Bosque de Chapultepec, es un privilegio. En el caso de la música, así como tendremos un concierto de cámara, tendremos artistas de vanguardia, artistas abocados a distintas disciplinas. En el caso del cine y del arte visual, hemos comisionado obras a artistas mexicanos, entre otras obras que ahora ya están montadas en unos faros que hemos diseñado. En el caso del cine, hemos hecho una coproducción, básicamente con la productora Mantarraya Film, de cinco cortos de realizadores mexicanos jóvenes egresados del taller cinematográfico de Mantarraya. Me llamo Rafael Macazaga y estoy presentando en el Festival Criminal mi cortometraje Si el mundo va mal. Hola, yo soy Oscar Enríquez, mi cortometraje llamado Mila. Me parece muy interesante que por fin haya en México un festival que comisione obras. Toda esta oferta hemos logrado que sea una oferta gratuita, pueden asistir todos y cada uno, el público que pueda interesarse en esta oferta.